¿Qué es la productora Second Universe? 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 Y de esta manera comenzar un trabajo en equipo, comenzar a rescatar la capacidad de cómo iban aprendiendo a actuar, a qué grado actoral habían llegado los grupos de teatro para a la vez ingresar del escenario al mundo de la cámara, que son muy distintos. Y de esa manera darles a ellos una experiencia nueva. En cuanto a los chiquilines que fueron acercándose a Second, se dio una particularidad. La gran mayoría de ellos tenían un gran potencial artístico. Sin embargo, eran ahogados por las situaciones que estamos viviendo de la modernidad. En sus casas también se les ahogaba la faceta artística. Y Second Universe empezó a ser como una especie de excusa para darles a esta clase de chiquilines un lugar donde poder desarrollarse también artísticamente y donde pudieran aprender habilidades nuevas. Ya fuera fotografía, grabación, especializarse en maquillaje. Y de esta manera se fue generando lo que en realidad terminó siendo Second Universe Producciones. Hoy por hoy, los grupos como los coros, los grupos de teatro, las tertulias, nos llaman y nos avisan. Tenemos X evento y nos gustaría, si podés, que fueras a tomar alguna foto. Y allí aparecemos con los chiquilines y los chiquilines ya hacen pruebas de cámara, ya se van especializando. De esa manera estamos ayudando a los chiquilines que integran el staff permanente de Second. Y a la comunidad en sí. Lo que nosotros llamamos staff permanente viene a estar conformado por un grupo, no se puede decir que acotado de personas. Ya somos alrededor de 10. Estamos lo que llamamos el núcleo, que somos 3 personas, 4 en realidad. Que somos quienes tomamos las decisiones y quienes coordinamos lo que va a hacer Second Universe. En cuanto a nivel local, a través de lo que es la Asociación Civil Comunicación Entre Todos, a través de lo que son los grupos, en estos momentos estamos organizando el Festival de Cine. Y todavía está en veremos el nombre, sería Cine, Cortos y Animaciones, en realidad Cine y Audiovisuales. Sí, en los cuales el 9 y 10 de septiembre va a tener lugar aquí en la biblioteca del kilómetro 26 sobre la ruta 1, dándole espacio al resto de las productoras locales, que hasta el momento no habían tenido demasiado espacio a nivel social. Y bueno, en casi todos los ámbitos que se estén desarrollando eventos, porque al poco de las jornadas de donación de sangre nos llaman para participar, documentar y hacer la promoción. Ahora en breve vamos a lanzar, estamos coordinando la grabación con un grupo de chicos de la zona que trabajan con Hip Hop y Break Dance, Unión y Respeto. Que vamos a hacer un corto llamado Los Vampiros de Darwin, próximamente también va a estar allí en YouTube. Y hay una página web que es www.wings.seconduniverseproducciones, que allí van a poder encontrar también muchísima información sobre los eventos y sobre lo que se va participando en la productora.